Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, quedándome absolutamente asombrada con el tráiler final de la sirenita live action presentado durante la gala de los Oscars este último domingo y también comprobando, a mediodía de su estreno, una vez más como los dislikes en YouTube ya han triplicado a los likes y los comentarios se han llenado de humor troll. Y es que mi parte favorita del tráiler es cuando Ariel le dice a John Connor que será el líder de la resistencia contra Skynet, literalmente escalofríos recorrieron mi columna vertebral. Y a que no adivináis qué, ha vuelto a pasar. Yo ya esto me lo tengo que tomar a chiste por mi propia salud mental. El caso es que han salido las primeras imágenes y el primer tráiler de la nueva película de las Tortugas Ninja, Tortugas Ninja Caos Mutante. En esta nueva entrega, a diferencia de las live action de 2014 y 2016, estará completamente hecha en animación CGI, pero a pesar de lo increíblemente bien que se ven los avances, esta nueva película no ha podido evitar generar polémica. ¿Por qué? Dejemos que nos lo explique Bounding into Comics. El primer tráiler de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem de Seth Rogers, presentará otra April O'Neil cambiada de raza. Sí, amigos, otra vez, otra producción cinematográfica que le cambia la raza a un personaje blanco para hacerlo afrodescendiente. Por si no teníamos suficiente con la campanilla negra, con la sirenita negra, con el alberguesquer negro, aquí tenemos esto de segundo plato. Pero este destrozo al mítico look de April no es algo que haya hecho esta peli de repente, pues ha ido gradualmente cambiando en varias adaptaciones. Pero es que, aun por encima, esto se vuelve especialmente grave cuando te das cuenta de que April O'Neil es pelirroja, otro personaje pelirrojo al que Hollywood reemplaza por una versión afroamericana. Al final, el cómic de Patrick va a pasar de ser ficción de entretenimiento a una profecía del futuro, porque a este paso no va a quedar ni una pelirroja. Lo que quiero hacer en este vídeo es abordar todo el debate en torno a las adaptaciones de April y la polémica con esta nueva versión. Así que, ahora que hemos sentado las bases, poneos cómodos y adelante con la intro. Que vaya por delante que lo que me voy a centrar respecto a esta nueva película es en el personaje de April, porque reconozco que el resto del tráiler tiene una pinta bastante genial. Pues los defensores de esta nueva versión de April O'Neil, más baja y robusta que las anteriores, y estas no son palabras mías, así la ha descrito el artículo de Bounded Into Comics. Se han amparado sobre todo en que la versión original de April en los cómics ya era afroamericana. ¡Qué falso eso! Cosa que es rotundamente falsa y lo vamos a demostrar aquí. Toda la información que os voy a contar ahora está sacada ni más ni menos que de un blog especializado que cuenta hasta con escritos de los propios dibujantes originales. Cuando se empezó a crear la historia de las tortugas ninja, allá por principios de los años 80, no había una idea clara y definida de cómo debía de ser el personaje de April. En su idea original, el escritor la describió como asiática y el primer dibujante la dibujó como blanca. Muchos de los que dicen que la primera versión de April era negra, se apoyan en los cómics originales en blanco y negro, donde la pudimos ver por primera vez. Pero veamos las cosas con un poco más de amplitud. Al lado de la viñeta, donde hace su primera aparición, aparece un personaje verdaderamente afroamericano. Mirad la diferencia entre cómo ilustran la piel de uno como la del otro. Claramente, April es blanca. Y no dejéis que los progres de Twitter os vengan con excusas desesperadas, como la iluminación de la escena o el punto de vista. Los dos personajes están en el mismo sitio, interactuando a la vez y se nota la obvia diferencia entre ellos. Punto. Números más tarde, April fue sometida a un rediseño en su aspecto, en el que se le dio una permanente con rizos muy marcados, así como un bronceado. La idea era poner a la moda al personaje y darle una vibra más acorde a la estética del momento. Los gloriosos años 80 en todo su esplendor. Etapa que muchos hojas ignorantes han estado usando como ejemplo de versión afroamericana, porque le ven un peinado de rizo moreno y ya piensan automáticamente que es negra. Pero recordad, los prejuiciosos y los que ven el mundo en base a estereotipos somos nosotros, nunca ellos. Tras esto, como relata el blog, el personaje siguió evolucionando, pero manteniendo siempre sus rasgos caucásicos. Fijaos que una de las primeras versiones verdaderamente negras de las que se tienen registro y que recoge el blog, no las que hemos hablado antes, que los progres siguen usando como ejemplo porque están llenos de prejuicios, fueron versiones no oficiales que no fueron coloreadas por los autores de las tortugas ninja. Para que veáis lo contraria que es esta versión al deseo original de los autores, cuando este material fue reeditado de forma oficial, volvieron a ser blanca a April. Uy, qué racistas, madre mía. Y este material no es algo ultra específico de archivo difícil de encontrar, es material al alcance de cualquiera que quiera buscarlo o sea fan, como demuestra Pablo Arcadia en este vídeo. Vamos a ir a las bases, porque como yo no soy un caído del catre y estoy informado y soy un gran fan de las tortugas ninja, porque como lo mencioné en el video anterior, yo estuve ahí en la tortufiebre, en la época del fanatismo absoluto por las tortugas. Yo estuve ahí amigos y siempre amé a las tortugas ninjas y siempre me encantó la caricatura y me encantaron sus películas live action. Y no solamente eso, qué bueno que tengo a mano los cómics originales de las tortugas ninjas de Kevin Eastman y Peter Laird en blanco y negro, que son los cómics que parieron, o sea que vieron por primera vez el origen de las tortugas ninjas como franquicia. Vamos a revisarnos. Vamos a basarnos directamente en el número uno, esto fue publicado en el año 86, más o menos 87 y vamos a echarle un vistazo a cómo era, mirá cómo estaba dibujado en blanco y negro todo. Vamos a ver la primera aparición de Abril, la tenemos por acá, donde claramente la vemos que es una chica caucásica, donde eso de que en los cómics originales Abril era negra, vos decime la verdad, mirá vos que estás ahí detrás de la cámara. Esto parece una chica negra, esto de acá abajo, acá abajo, no parece claramente una chica negra. ¿Dónde la vemos ahí también? Sí, sí, hay un negro, pero no es Abril, Abril no es negra y esto fue en el primer cómic de acá también, acá la tenemos de nuevo, cuerpo entero. Acá la tenemos de nuevo, ahí abajo, también. Sí, porque tenés el negro que se lo dibuja acá. Claro, y vos fíjate cómo tenemos un negro dibujado al lado, vos fíjate cómo hay un negro al lado y ese sí está dibujado como negro. Pero bueno, ya está, lo vieron por ustedes mismos, Abril nunca fue intencionalmente creada como afroamericana. Si en algún cómic la quisieron dibujar así, bueno, no importa, porque en esa época claramente no estaba con la intencionalidad políticamente correcta de hacerlo en 2023. ¿Necesitáis aún más pruebas? Vamos con las declaraciones de los propios autores y creadores del personaje. Kevin Eastman dijo, Abril fue originariamente creada como un personaje asiático en las notas de Pete Lair, pero nombrada en honor a una mujer afroamericana que yo conocí. Peter Lair dijo, si me preguntas, siempre vi a April O'Neil como blanca. Si le preguntas a Kevin, sospecho que diría, como lo ha hecho en varias entrevistas, que ella era mestiza, muy parecida a su exnovia April. Siempre la he imaginado blanca y muy probablemente de ascendencia irlandesa, escocesa e inglesa. ¿Qué? ¿Sigo lanzando pruebas o consideráis que ya habéis sido bastante humillados por esta vez? Progres fanáticos de la inclusión. Es decir, que cualquier versión afroamericana de April nunca ha sido parte del canon oficial y siempre se ha desviado de la línea original de los autores. Por no mencionar que como fue concebida fue como asiática y eso es algo que a los progres se les olvida. Y que misteriosamente no están reivindicando por ningún lado. Porque si quisieran apegarse al canon, estarían reclamando que April fuera asiática y no afrodescendiente. Pero en fin, intentar hacer de estas versiones algo canónico es como considerar al Capitán América del UCM un felino porque así lo era en uno de los universos paralelos de Marvel. Pero es que, aun así, si hubiese llegado a ser negra de forma oficial alguna vez, es que el problema ni siquiera es ese. La cuestión es que April O'Neil siempre ha desbordado una feminidad que a este gnomo de jardín no se le ve por ningún sitio. Y esto no es algo que solo piense yo, ya que muchos otros usuarios y usuarias de Twitter se han hecho eco de esta misma opinión. Vamos, que este argumento no cuela ni usando vaselina y calzador a la vez. Y ya que los llorones están cacareando en masa lo de las versiones afroamericanas de April, que me muestren una anterior que se parezca mínimamente a la cosa morfa de esta peli. Entonces, si ninguna de estas versiones previas fue realmente afroamericana, ¿por qué lo es en esta nueva película? Pues por lo mismo por lo que recientemente nos han dado una campanilla negra. Y llevamos meses hablando de una sirenita negra. Hollywood intentando subirse al carro del guoquismo a través de la inclusión forzada. Escritura perezosa de pijo progres blanquitos deseando expiar sus pecados a través de un activismo superficial. Y para hacerlo, utilizan minorías a modo de product placement y como un escudo ante las críticas. Y para que esto no parezca que sale de la nada y está metido con calzador, tratan de inventarse un lore de personaje afro que ya hemos demostrado que es fake. En medio de esta discusión entre los que tratan de justificar el cambio de raza de April y los que defienden su versión canónica, se han dado casos como este. El youtuber Angry Joe solicita disculpas al creador de ISOM, Eric Yulay, después de que Yulay lo señalara por falsas acusaciones sobre las críticas al intercambio de razas de April O'Neil. Es que un youtuber progre llamado Joe Vargas se puso a acusar a los detractores de esta nueva versión de la reportera de racistas y de querer sexualizar a niños pequeños. ¿Qué hace viejo pelotudo? Detractores que se habían hecho eco en Twitter de sus quejas y entre los que se encontraba ni más ni menos que Eric Yulay. Sí amigos, están acusando a un negro de ser racista contra los negros. No le busquéis la lógica, os recuerdo que lo dice un progre. Esto fue en concreto lo que dijo. ¡Racistas! ¡April O'Neil es blanca, no negra! ¡Estoy cansado de ser reemplazado! ¡Esto es BS! ¡Woke! 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 ¡Bichos raros no racistas! No me importa que sea negra, pero ¿por qué esta niña de 12 años no es caliente y sexy en lugar de fea y gorda? ¡No puedo masturbarme! ¡El resto de nosotros! ¿A quién diablos le importa? ¡Es una buena película! Dejando a un lado este diseño nuevo de April, ni siquiera parece una niña de 12 años, sino más bien una charo llorica que está a punto de llamar al encargado al grito de ¡Tú no sabes quién soy yo! ¡Otra vez un progre llamando a todo el mundo pajero! Y no ha sido el único. Esto último se ha sumado también cuentas de Twitter como la de Nerdrotic. ¿No me pidáis explicaciones sobre por qué de repente toda la izquierda parece haberle cogido tirria a la masturbación? ¡Pero eso es lo que parece! Esta fue la respuesta de Eric Yulay. El problema que tengo con todos estos bichos raros es que no tienen ningún problema en difamarlo a usted o al responsable, ellos sueltan las calumnias. No tienen problemas para hacer eso con personas que perciben como sus enemigos ideológicos. Todo está sobre la mesa mientras puedan pintarte como una mala persona y quieren que seas una mala persona y quieren continuar como si lo fueras. Pero Yulay no solo no se amedrentó ante este intento de shaming, sino que le respondió a Vargas diciéndole que estaba deseando confrontarlo en persona por lo dicho. Y esta fue la respuesta de Joe Vargas tras unos cuantos intercambios de tweets. Dijiste que vas a venir a mí en la vida real si me ves y que yo no tendría esta energía en persona. ¿Qué? ¡Tú mismo te estás evidenciando! ¡Que alguien debería depararme! ¡Cálmate un poco! ¡Estás buscando ofenderte a propósito ahora! ¡No tienes que perder las formas! ¡Se acabó! ¡Yo soy muy cagón! Recordad, el que ha perdido aquí las formas es Yulay por indignarse con que le hayan llamado racista y pedo. No Joe Vargas por llamar a Yulay racista y pedo. Ver como este Bocasa se repliega ante la posibilidad de que Eric Yulay lo confronte en persona, es el mejor ejemplo de eso de puño de hierro, mandíbula de cristal. Pero volviendo a la película en sí, esta es una creación de Seth Rogen, alguien que ha demostrado en repetidas ocasiones ser un progre de nivel premium. Y esta producción pues no iba a ser la excepción. Fijaos sin ir más lejos en una de sus primeras declaraciones al respecto de esta. Por supuesto, la nueva identidad racias de April no sorprende dado que el creador de la película, Rogen, declaró abiertamente que estaba tratando de ayudar a diversificar la maquinaria de Hollywood simplemente tratando activamente de hacer menos cosas protagonizadas por personas blancas. Tened en cuenta que esto no es racismo, porque está diciendo que quiere hacer menos cosas protagonizadas por gente blanca. Racismo sería si dijese exactamente lo mismo de la gente negra. Siguiendo esta línea, también declaró que las críticas negativas estaban haciendo mucho daño y que si los críticos fuesen conscientes de esto, no las harían. Os activo la traducción lenguaje llorón español. Da igual los argumentos que veis para estar en contra de los cambios raciales. Si os oponéis a ellos, os señalaremos automáticamente como malvados, tóxicos y racistas. Eso es, en realidad, lo que quiso decir. Pero a pesar de todo lo que se ha armado tras el trailer de esta nueva entrega, a pesar de todas las burlas e incredulidad de los espectadores, algunos medios tratan de alterar la realidad a niveles de manicomio. Mirad, mirad. A los fans de las Tortugas Ninja les encanta que April O'Neil vuelva a ser negra en Mutant Mayhem. Seguro, seguro que a los fans del material clásico que crecieron viendo a una April resultona y desenfadada, les encanta esta nueva versión amorfa. Seguro, seguro que les encanta. Y para justificarse, el artículo se apoya en comentarios de Twitter repitiendo como loritos lo de que April era originariamente negra. Argumento que después de este vídeo, espero que haya quedado desmontado de aquí a la eternidad, por lo menos. Personajes como la nueva Campanilla, la nueva Sirenita o esta nueva versión de April O'Neil se crean siempre en contra de la lógica que hay tras revivir una franquicia. Porque si vas a traer de vuelta una historia con una fanbase sólida, lo lógico es que valores los elementos que consiguieron crear esa base de fans. Pero los progres son incapaces de valorar ninguna de estas franquicias. Quieren convertir todo aquello con una gran cantidad de público en un panfleto para su propaganda. Y no dudarán en hacerlo, aunque eso suponga cargarse el producto al que están intentando hacer un remake. Ya pasó con los alillos de poder, pasó con Resident Evil de Netflix, pasó con She-Hulk. Desde luego, no sé cómo todavía hay quien pueda creer que esta vez vaya a salir bien la fórmula que hasta ahora ha generado decenas de fracasos. Pero en fin, si algo tiene la realidad es que esta enseña sus lecciones las veces que haga falta, hasta que se aprendan. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.